La última hora en esta jornada de miércoles pasa por el rechazo a los presupuestos de Pedro Sánchez por parte del Congreso. El presidente del Gobierno parece que anunciará en las próximas horas un adelanto electoral que podría fijarse para el 28 de abril. El IBEX 35 de momento no reacciona de manera muy exagerada, realmente prácticamente no reacciona a toda la incertidumbre política que existe. Es verdad, eso sí, que a lo largo de esta jornada se ha mostrado más cauteloso que el resto de los principales índices del viejo continente y también es verdad que a estas horas el resto sube alrededor de un 0,3-0,4% y que el IBEX 35 retrocede en torno a un 0,2%. Estaremos muy pendientes a ese posible anuncio de Pedro Sánchez también a ver si el IBEX 35 ya ha descontado un adelanto electoral y en todo caso comprobaremos cómo reacciona ante todas las noticias políticas que incluyen también esa segunda jornada en el juicio a los líderes del proceso. Toda esta situación genera incertidumbre política en España. De momento el IBEX 35 se mantiene tranquilo pero la incertidumbre podría ir a más, a mucho más en las próximas jornadas y podría acabar afectándole. Más cosas importantes, los inversores a nivel internacional continúan pendientes de China y de Estados Unidos. De hecho, ayer se vieron subidas en Wall Street y también se han visto alzas en Asia por encima del 1% esta madrugada ante los posibles avances en esas relaciones entre China y Estados Unidos. A finales de semana habrá negociaciones a un nivel más alto entre los líderes chinos y estadounidenses. Además, parece que va a haber acuerdo entre republicanos y demócratas sobre un presupuesto. Aunque Trump dice que no recibirá el dinero que quiere de los demócratas, ha dicho que se iba a conseguir el dinero necesario para el muro de México y, por tanto, habría un semipacto entre ambos partidos que evitaría un cierre de la administración. Todo esto animó ayer a Estados Unidos y también a las bolsas asiáticas y está animando a estas horas a los futuros estadounidenses que siguen subiendo. Ahora se revalorizan alrededor de un 0,6%. Por lo tanto, la política que sigue siendo protagonista. Le seguiremos informando puntualmente y al minuto a lo largo del resto de la jornada.